Los virus del ébola podrían ayudar a combatir el glioblastoma, tumor maligno que afecta al cerebro y la columna vertebral, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Yale. Mediante un comunicado, los investigadores explicaron que un gran porcentaje de células cancerosas carece de la capacidad de generar una respuesta inmune contra los virus, lo cual los llevó a explorar el uso del ébola. Para el estudio, los científicos suministraron en ratones con glioblastoma un gen del virus del ébola y descubrieron que éste ayudaba selectivamente a atacar y a matar tumores mortales de dicho cáncer. El efecto beneficioso, explicaron, parece ser porque el gen protege a las células normales de la infección, pero no a las células cancerosas, que carecen de la capacidad de generar una respuesta inmune a los patógenos. El uso de virus conlleva un riesgo obvio. Pueden introducir infecciones potencialmente peligrosas, por lo cual, señalaron, han experimentado creando y probando virus quiméricos o una combinación de genes de múltiples virus, que tienen la capacidad de atacar las células cancerosas sin dañar a los pacientes.